Estamos aquí en la ciudad de Jalapa en un impresionante despliegue de la policía para quitar unos portones aquí en el Pedregal de las Ánimas en uno de los operativos más espectaculares de uno de los alcaldes más controvertidos de Jalapa Hipólito Rodríguez se están llevando algo que es propiedad privada algo que compraron los vecinos se está llevando así fácilmente al ayuntamiento no sabemos si van a resarcir el portón se lo están llevando, hay carros de granaderos hay policías con gesto fiero para impedir que la gente ataque al ayuntamiento si con este rostro atacaran a la delincuencia sería este Jalapa libre de delincuencia valientes entre varios, fabuloso aquí un funcionario también valiente dirigiendo la operación desconocemos quien sea pero camina como general señor una pregunta por favor una pregunta por favor si a sus órdenes ¿cuál es su nombre? Rodolfo Calderón Vival a sus órdenes usted vive aquí en esta calle aquí vivo ¿en qué le puedo servir señor? damos para preguntar esto lo compadran los vecinos ¿quién va a recordar por este gasto? a ver, caben a este señor que me faltó al respeto lo apercibí de presentarlo al ministerio público por faltas y por ultrajes a la autoridad ¿cómo se llama usted? ¿cuál es su nombre? perdón yo le di mi nombre